Vamos con los ingredientes de nuestras acelgas gratinadas con chorizo y queso. ¡Ojo a la receta! Buen manojo de acelgas que tenemos ahí ya separadas y lavaditas. Y seguimos. Por aquí, cuatro dientes de ajo, chorizo, puede ser de ciervo, puede ser clásico, puede ser picante o dulce, como más os plazca. Dos patatas, variedad, mona lisa. Y ahora vamos con los ingredientes de la bechamel. Bechamel, 60 gramos de mantequilla, 60 gramos de harina, 6 decilitros de leche, si puede ser entera, mejor que mejor. Y atención al gratin, vamos allá. La nuez moscada va para aquí, porque es para la bechamel. Y por aquí tenemos un gran apadano y un gruyere. La mezcla de estos dos quesos, más la sal, la pimienta negra recién molida y el aceite de oliva virgen extra, nos va a llevar a la estratosfera. Vamos al lío. Agua cociendo por aquí, como siempre, antes de empezar a cocinar y antes de prepararte todo, ponte el agüita a fuego suave. No gastes electricidad atontamente, no hay ninguna prisa. No hace falta, mira, vamos a comentarlo, depende del precio del gas. Si tienes el agua caliente por gas o depende del precio de la electricidad, pues pones el agua caliente, el grifo, que se malgasta mucha agua hasta que empieza a salir caliente, o pones agua fría, pero lo dejas aquí al 2 y mientras tanto te sacas todo, te lavarlas hacia el gas. Vas haciendo cosicas y cuando llegas a cocinar, esto ya está hirviendo prácticamente. Y si te hace falta subirle el fuego al final, se lo subes. Pero es una manera de calentar a fuego suave sin gastar electricidad. Insisto, los electrodomésticos son como los coches. Si pones a toda potencia, es como pisar el acelerador a fondo. Vas a gastar electricidad a tu tiplén y además las ollas sufren. En cambio, si eres previsor y lo pones a fuego medio mínimo, gastas poquita electricidad y al final llegas al mismo sitio. Creo que se me ha entendido. Bueno, por aquí vamos. Tenemos aquí nuestras acelgas, como siempre, reivindicando la acelga. Esta receta, en aquellas casas en las que la acelga no sea bien recibida, ya os vale, creo que debéis darle una oportunidad porque es una verdura saludable a más no poder. Muchísimas propiedades. Tiene una temporada larguísima. En la época de fresco, mejor que mejor, pero prácticamente está todo el año. Luego, encima, el saborcito que tiene, no deja indiferente. Quizá por eso no guste tanto, porque tiene un sabor bastante marcado. Pero a mí me parece que es una auténtica pasada el sabor de la acelga. Yo me la como con un chorrito de aceite o con un poquito de ajo picado en aceite de oliva. Lo sé, yo soy muy verdulero, en el mejor sentido de la palabra, y me la puedo comer así, a palo seco, y me parece algo maravilloso el sabor que tiene. Pero, ¿dónde queremos llegar? A las casas. ¿Dónde la acelga? Pues hace falta camuflarla, ¿no? Así que vamos a hacer una receta, pues con empaque, con solera. Vamos a gratinarla. Un gratén de verdura es una cosa antológica. No hace falta, además, cargarlo de bechamel, con un poquito no se hace falta. Pero eso sí, el queso arriba le va a dar un toque crujiente brutal. Muy bien. Hemos metido las pencas primero. Hemos metido la penca, que eso suele decir. Y por aquí tenemos las hojas de nuestra acelga. Entonces, hacemos una especie de rollo y cortamos en cuatro a lo largo. Y de esta manera ya no vamos a tener unos fideos interminables de acelga. Vamos a facilitar un poco. Y a partir de aquí, cuando se acaba la penca, vamos a cortarla más finita la hoja. Que abulta mucho, pero luego se queda en nada. Y que es en realidad donde está prácticamente todo el sabor de la acelga. Estas hojicas son una auténtica maravilla. Y si pillas acelga roja, así en época un poco más de calorcito, recién salida y la coges tierna, es una auténtica gozada porque te la puedes comer en ensalada si quieres incluso. Y está bien buena, insisto, si te gusta el sabor a vegetal. Esa textura mantecosa que tiene es única. Bueno, eso ya casi levanta el hervor. Vamos para allá, Iranzo. Ponemos todas las hojas de la acelga. Y seguimos para bingo. Yo estoy seguro de que en muchas casas que nos están viendo ahora, pues la acelga, pues como que cuesta un poquito, que eso es más de borraja, de judía verde, que yo creo que es la verdura probablemente que entra más en las casas y que más gusta, ¿no? Que tiene un saborcito más llevadero y agradable. Y, oye, me alegro mucho, ¿eh? Porque al final se trata de comer verdura, pero cuanto más variada, mejor. La acelga, pues ya sabéis, hay que hacerla con sus langostinitos, con su choricito aquí pendulante, bueno, pues con cosas que ayuden a que sea más alegre. Vamos al lío. Bueno, nos ponemos frente a la olla con nuestra patata variedad Mona Lisa. Si tenéis agria, pues también nos vale, pero cualquiera de estas dos variedades, muy aragonesas, por cierto, nos valen para hacer esta receta. Y, como siempre, cascamos con musiqueta, que una vez más nos sirve para entonar esa fantástica melodía. Cuando crees que me ves cruzo la pared, hago y aparezco a tu lado. Venga, ponemos la tapa y cocemos. ¿Cuánto cuesta cocer? Pues dependerá un poquito de cómo hayáis cogido la borraja, digo, la acelga, que se me cruzan los cables, que podría ser borraja también, por qué no decirlo, y la patata. Entonces, una vez que esté cocida, sobre todo la patata, le cuesta 15 minuticos, pues la acelga a esas alturas tiene que estar también cocida. Ponemos todo junto. Podríamos hacerlo por separado, pero yo creo que sería liarse demasiado la manta a la cabeza y creemos una receta suculenta, pero muy sencilla. Por aquí tenemos una cazuelica. Hemos utilizado la misma filosofía. La tengo desde que hemos empezado el programa al 2. O mínimo, queda calorcito, manantropo. Ahora bien, tanto rato al 2, ya está calentico. Y, de hecho, ponemos la mantequilla para hacer la bechamel y, en cuanto entra, ¿veis?, empieza a fundirse. Muy bien, vamos a hacer una señora bechamel con mantequilla, pero también con un poquito de aceite de oliva virgen extra, que esa combinación nos va a dar el éxito. Ahora que ya ha entrado la grasita morales, subimos ligeramente el fuego. Dejamos que esto ya empiece a crepitar. Y tenemos, la proporción es importante. Cuando queremos hacer, pues eso, una salsa, porque esta bechamel no va a ser para hacer croquetas, va a ser para hacer una salsita, 100 gramos por litro. 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de harina, un litro de leche. Como son 6 decilitros, 600 gramos, pues lo que vamos a hacer es 60 gramos de harina y 60 de mantequilla. ¿Se entiende, no? Yo creo que sí que no ha sido mucho el lío. Venga, una vez que funde la mantequilla con el aceite de oliva, hay que estar prestos, porque la mantequilla tiene un poquito de agua y, si no, petardea inevitablemente. Y recordad que muchas veces lo hemos dicho en las últimas bechameles, croquetas que hemos hecho, que si el rouge está caliente o el gul, como queráis pronunciarlo, la leche fría. Y si esto está frío, la leche caliente. Es la mejor forma de hacerlo. Ponemos por aquí la harina y aquí con una espátula de madera, que siempre viene de maravilla, por mucho que la silicona nos encante para rebañar cuando se trata de rascar el fondo de una cazuela, nada mejor que una espátula plana de madera preciosa, bien bonita. Yo ya sé que en las cocinas profesionales no está permitido usarlas, porque tened en cuenta que la madera es un poco impermeable y entra agua, puede astillarse y puede traer problemas. Pero en casa, las herramientas de madera, a menos que tengas una casa en la que des de comer a 200 personas todos los días, no te van a dar ningún mal garantizado. Aparte, me imagino que todos tenemos sentido común y cuando vemos que una espátula de madera o una tabla de madera da algún problema, pues lo que toca es cambiarla, que no somos tuntos, ¿verdad? Nadie quiere comerse una astilla de madera, yo tampoco. Venga, cocinamos la harina, que aquí es la clave para que luego nos sepa raruna la bechamel. Y a partir de aquí, como siempre, tenemos la harina cocinada. La bechamel, no hace falta tostarla, la harina, con eso es suficiente. La bechamel la vamos a hacer en tres tandas. Primera tanda, primer viaje de leche. Este primer viaje de leche forma un engrudo muy espeso, obviamente, le queda la mayor parte, dos terceras partes de leche por entrar. Pero ya hemos tenido un buen comienzo. Vamos regulando el fuego y de momento no entra en juego el modo varilla. Eso le daremos caña al final para, si hay algún grumo, terminar de deshacer. Una vez que vemos que esa parte de rú se ha integrado, vamos con el segundo viajecito de leche. A har, además podéis hacerlo así. Primer viaje a Wan, segundo a Har y tercero a Paige, como lo hacía el chiquito de la calzada de toda la vida. Recuerdos imborrables, que seguimos hoy en día. De hecho, oigo a chavales que no saben quién es chiquito de la calzada, decir cuidadín y cosas parecidas. Con lo cual, oye, eso es marcar época y lo demás tonterías. Mirad, segundo viaje. Esto ya levanta el hervor. Perfecto. Y vamos con el tercer viaje. Y echamos ya la leche restante. Y aquí ya voy a pasar al modo varilla, que nos va a servir en el caso de que quede algún grumo, que pocos quedan, la verdad, darle caña. Así que empezamos a turbinar y tenemos que levantarle el hervor. Muy importante para que esto ligue. Muy bien. Perfecto. ¿Veis que finita? Fantástico. Además, le vamos a poner las especias. Como no. Nuez moscada. Ninguna bechamel sin su nuez moscada. Le ponemos aproximadamente media nuez moscada. Puede parecer una barbaridad, pero en la bechamel está permitido. Os lo garantizo. Cómo no. Sal. Por acá. Pimienta negra. Una vez más. Muy bien. Hay gente que le molesta un poco las motitas negras de la pimienta negra en una salsa blanca. Yo, chico, no soy tan finolí, la verdad. Me parece fantástico esas motitas negras. Y ahora sí, le damos candela y dejamos que cueza durante aproximadamente dos minutitos. De esa forma, ligamos y terminamos de cocinar la harina. Pero mirad qué maravilla. Fina, fina, filipina. Béchamel. Béchamel mucho. 15 minutitos después tenemos las acelgas cocidas, la patata bien tierna y ahora lo que toca es escurrirla. No queremos el agua de cocción para nada. No debería tener sabor si hemos hecho las cosas bien. Así que, escurrimos. Si queréis, aprovechad este vapor para haceros una depuración de cutis porque el agua de acelga es maravilloso para eso y si no, pues seguimos con el programa mejor. Dejamos ahí escurriendo. Insisto, cuanta menos agua vaya a parar a la receta final, mejor. Más rico estará. Muy bien. Y mientras tanto, aquí esta va a ser nuestra bandeja para gratinar toda la acelgada que vamos a hacer y vamos a hacer ese refrito de chorizo y ajo. Maravillosa familia Los Agarra, Los Agarreta, que es como los conocen en Sariñena y que, oye, tiene unos embutidos. Madre mía, que auténtico escándalo. Os voy a contar una cosa. Se presentó la quinta generación, quinta o cuarta, ya me perdonan, no me acuerdo, pero vamos, el hijo de Los Agarra, el hijo de los carniceros. Cuarta generación de carniceros. Se presenta un concurso en Soria. Esto es un poco muestra de que hay que ver que hay que creerse más en Aragón. Se presenta un concurso de los mejores chorizos, no de España, sino del mundo en Soria. Así ya me ha ganado el concurso. Ya sabéis que en Soria, con el tema embutidos, el más tonto hace relojes y torrenos también, además de relojes. Bueno, el caso es que se presenta al concurso y sus amigos le dicen pero ¿dónde vas con tu chorizo? Que sí, que está muy rico, pero ¿dónde vas a Soria, hombre, que vas a salir ahí trasquilado? Pues toma, gana el premio al tercer mejor chorizo del mundo. Me encanta, me encanta. Valiente él por currárselo, presentarse a un concurso en Soria y encima gana el tercer puesto y callarle la boca a sus colegas y decirle, ¿os dais cuenta de que si os gusta tanto este chorizo, aquí en Aragón también sabemos hacer unos chorizos espectaculares? Pues claro que sí. Muy bien, pues este, que me dio con todo su cariño toda la familia, es de ciervo y es impresionante. Mira, una cosa que me llama la atención es que, bueno, un buen chorizo para mí tiene que llevar su toque de grasa, pero tampoco una barbaridad, porque si no al final lo que estás comiendo es pura grasa, tiene que llevar carne y el aporte de grasa que le hace falta para que esté jugoso y punto, nada más que eso. Bueno, pues este es de esos chorizos y eso es lo que vamos a hacer, demostrarlo. Vamos a coger por aquí daditos de chorizo y vamos a dejar que suden y que suelten todo su aroma. ¿Os acordáis ese cereal que hago habitualmente de aromas que pondría en mi restaurante? Que ahora ya no tengo restaurante, pero si tuviese un restaurante y me apeteciese que oliese a comida, pondría uno de estos olores, seguro, el del chorizo cocinándose. Un auténtico escándalo. Igual al público vegetariano lo he espantado un poco, pero al resto, madre mía. Mira, para el público vegetariano siempre lo digo, el de los pimientos morrones asados, que ese es apto para todos los públicos también. Y son olores que solo de, pues eso, estás en una cocinica o pasas por la cocina, mejor dicho, hueles a chorizo a la brasa o hueles a pimientos asados y automáticamente dices, como el oso yogui, vas flotando e intentas picar. Pues esos son olores que hay que tener en un restaurante para que la gente pida y que sepa que ahí se come bien. Doramos el choricico, simplemente, que sude un poco. Vamos a agregarle cuatro dientes de ajo laminados, bien finitos. No hace falta que vayáis tan rápido como yo, pero es que a mí me da un gustico picar el ajo así sandungueramente que para qué. Cuatro dientes de ajo, ni más ni menos. Tened en cuenta que hemos puesto una mata de acelgas que era una auténtica hermosura. Ponemos por aquí, no hemos puesto nada de aceite, pero ya ves que casi haría falta, porque como no suelta grasa el chorizo, pues al final va a hacer falta lubricasado. Doramos por aquí, un poquito de aceite, fíjate, si hace falta ponerle aceite. ¡Uh! Ahora mismo hay aquí un festival de aromas indescriptible. Muy bien, y ahora que ya tenemos chorizo dorado, por aquí, el ajo rubio, cogemos las acelgas con la patática que ya se han escurrido de maravilla y cataplomb. Rehogamos todo el conjunto y hay que tener fuerza de voluntad, porque pararíamos ahí y nos comeríamos la receta, pero aún le queda un cacho. acelga mía, princesa de un cuento infinito. ¿Qué os parece mi imitación de Alejandro Sanz en esta versión de la acelga? A mí me suena bien, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí. Tenemos aquí las acelgas rehogadas, ya sería un plato maravilloso de por sí, pero, pero, le vamos a poner tres cuartas partes de la bechamel, meneamos de forma envolvente y, ¿por qué no decirlo? Con un movimiento sexy a poder ser, que siempre se hacen mejor las cosas. Mezclamos todo el conjunto, tiene que quedar ligeramente trabado, aunque no bañado tampoco, que no haya más bechamel que otra cosa, quiero decir, que la protagonista sigue siendo la acelga mía. Muy bien, y ahí lo tenemos. Una vez que tenemos esta parte hecha, vamos allá. Vamos a rematar la jugada. En la bandeja, vertemos todo nuestro guisote de acelga con chorizo. Hacemos una superficie plana, tal que así. Una vez que lo hemos conseguido, nos vamos a por la bechamel restante. Esto no para aquí. Vertemos la bechamel restante. Intentamos repartirla un poquito, ya cuando la lancemos, aunque luego con nuestra espátula podemos terminar el trabajo que hemos empezado. No importa que no quede perfectamente repartida. Aquí la intención nos vale. Hacemos así. Bueno, más o menos lo tenemos. Rebañamos. Bien, que no se quede nada. Y ahora vamos a por el gratén. Lo vamos a conseguir con dos quesos. Dos de los quesos que a mí más me sulibe, ya en gruyere y grana padano. Aunque podéis ir a vuestro refrigerador, qué bonita palabra y viejuna también, y a vuestro freezer, como si fuese un tutorial de YouTube. Y, pues no sé, chequear los quesos que tienen ahí y darle al like, suscribirse, cogerlos, triturarlos. Y una vez que los tenemos triturados, aunque no sea de forma muy fina, casi mejor, porque luego nos encontraremos tropezones, repartirlos por encima de las acelgas con chorizo. Ahí lo tienen, amigos. Nos vamos al horno. Hemos puesto el grill a tutiplén. Recordad que la acelga está muy caliente, la bechamel también, así que, en cuanto el queso forme una capa dorada y crujiente, sonreiremos, sacaremos y serviremos. Diez minutitos tendrán la culpa. ¡Uy! Madre mía. Mira, 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 mira. Como crepita. Ahí está. He hecho la postura de la grulla. En estos momentos me he convertido en Daniel Sam. Me estoy quemando, Sergio. Vamos para allí. Vente con la cámara, por Dios, que esto quema mucho. ¡Oh! Ahí está. Espectacular. ¿Qué os parece? ¿Saco de ahí o no saco? Os propongo una cosa. Como está crepitando, vamos a dejar que repose. Y luego, cuando terminemos el programa, sacamos una porción de ahí y ya que estamos, pruebo un cacho. De estas maravillosas acelgas gratinadas con queso y chorizo, preferbo además. ¡Gracias por ver!